Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM, la romántica de Centro Occidente. Pedro Montilla, acá en el estudio con nosotros, Jorge Vizcaya en la cámara, Adrián Mavares y Keiber Montero en la magia de la televisión, Elisaúl Sequera, que ya viene en camino, Dios le bendiga el viaje, para que desde mañana Dios mediante esté nuevamente acá con nosotros y quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Todos listos para llevarle lo que es noticia a nivel nacional, regional e internacional. Recuerden que desde ya pueden comunicarse, hacer de este espacio, su espacio con las denuncias, con las interacciones, con sus opiniones, desde cada rincón, desde las comunidades donde sintonizan tanto la radio como la televisión, porque nuestro programa se emite de manera simultánea. El teléfono que ven aquí, ahí está, en pantalla, el 0414-555-9696. Empiecen y acompáñenme en este espacio, su espacio Noticias Barquisimeto. También las redes sociales, como siempre lo decimos y comenzamos con la red social de la plataforma de videos YouTube, Somos TV, para que usted pueda allí ver cada una de nuestras entrevistas, también estamos como arroba Noticias Barquisimeto. Darle me gusta, suscríbete y activa la campanita. En el Instagram estamos como arroba Somos Los Medios, creciendo allí poco a poco y ya a nuestra cuenta, allí consolidada, arroba Noticias Barquisimeto. Síguenos y ve a leer cada uno de los comentarios, como dicen en las redes sociales. También estamos en la red social del Pajarito, arroba Somos Los Medios y arroba Noticias BQTO, como lo están viendo en la pantalla de Somos Televisión. Y para ampliar cada una de las informaciones que allí tenemos en las redes sociales, también tenemos nuestro periódico digital, www.noticiasbarquisimeto.com. Un periódico digital que las 24 horas está activo, llevando las noticias del día a día de Venezuela, Lara y el mundo. Con nuestro periódico digital, muchachos, vamos a iniciar hoy. Espero también me acompañen con sus interacciones, con sus mensajes, al 0414, pero vamos a empezar con nuestra nota que está de titular. Allí la tenemos en pantalla. Una historia dramática y peligrosa. Cinco caroreños cruzaron el Darién y cuentan la travesía por la selva. Los jóvenes oriundos de Carora atravesaron la región selvática ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, caminando más de 100 kilómetros. Escucharon bien, 100 kilómetros. Ahí están las fotografías que tenemos. Un momento, la fotografía, muchachos, por favor. De, bueno, parte de esa travesía que realizaron estos caroreños. Los jóvenes venezolanos oriundos de Carora, Estado Lara, atravesaron la región selvática y pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, lo que supone caminar más de 100 kilómetros en precarias condiciones, esquivando culebras, animales peligrosos y zonas pantanosas. En la selva del Darién existen bandas de narcotráfico, contrabandistas y paramilitares que suelen robar las pertenencias y la comida de los migrantes que atraviesan la densa vegetación. Sumado a las enfermedades que se pueden contraer por las picaduras de mosquitos o insectos capaces de transmitir la malaria o el dengue. Volvamos a la fotografía, muchachos. Vamos a detenernos en las fotografías para, bueno, entender parte de esta travesía que realizaron estos muchachos desde Carora hasta atravesar el Darién. Entrevistamos en exclusiva para Noticias Berquisimeto a José Jesús Álvarez, arroba Chechus Álvarez, uno de los cinco caroreños que decidieron el pasado 14 de julio emprender el viaje conscientes de lo difícil que sería atravesar el tapón del Darién y los múltiples peligros que enfrentarían en la tan larga trayectoria que incluye toda Centroamérica para llegar a la frontera de México y entrar en los Estados Unidos. Ahí está el nacido en Carora José Jesús Álvarez y sus compañeros de ruta pasando en una de las travesías de las lanchas. ¿Quiénes son los cinco caroreños que atravesaron el Darién? Aarón Moisés Barrios, César Andrés Terán, José Daniel Oropesa, su esposa Andrea Rodríguez y José Jesús Álvarez, que fue el entrevistado de Noticias Berquisimeto. ¿Dónde vivían ustedes en Venezuela y qué actividades hacían aquí antes de viajar? Era la pregunta o fue la pregunta. Aarón Moisés Barrios es técnico en computación e internet. Andrea Rodríguez es especialista en manejo de redes sociales y psicóloga. César Andrés Terán realiza trabajos especiales por internet. José Daniel Oropesa es entrenador personal de gimnasio. Y José Jesús Álvarez es abogado y vendedor de tecnología. ¿Y por qué decidieron irse del país? Es la otra pregunta. Él respondió, todos por mejorar nuestra situación económica. Tener la oportunidad de vivir en un país donde la autoridad no sea sinónimo de terror y pánico, libertad y en general en busca de un chance de poder desarrollar nuestros sueños y proyectos personales. Justificó el joven abogado José Álvarez. Allí viene otra de las fotografías. Ya en Puerto Limón, en Panamá, era parte de esta fotografía que también nos hicieron llegar estos caroreños o en específico el Chechus Álvarez para este reportaje especial de Noticias Barquisimeto. Las personas que atraviesan la selva del Darién se exponen a lesiones por picaduras y a fracturas por los suelos resbaladizos, además del intenso calor que a la mayoría le produce debilidad y fallas cardiorrespiratorias. El consumo de agua contaminada es causa frecuente de molestias estomacales. ¿Sabían los riesgos ustedes de atravesar la selva del Darién? Sí, estábamos totalmente conscientes de lo que nos esperaba e íbamos mentalizados en enfrentarlo con todo. Sin embargo, hay muchas cosas que nadie te cuenta y te sorprenden, pero ya estábamos ahí y tocó afrontarlo, dijo el entrevistado. A la siguiente pregunta, ¿cómo y con quiénes coordinaron las logísticas para atravesar el Darién? En primer término, José Daniel y su esposa iban a ir solos. Luego me uní yo, dijo Chechus Álvarez, Aarón y luego César. Ya teníamos ciertas ideas por bitácoras y relatos de internet, pero ¿cómo enfrentarse al Darién es algo que se logra estando in situ?, admitió el entrevistado. ¿Dónde y cuándo comenzó la travesía? La travesía comenzó el 14 de julio, que fue el día cuando salimos de Carona y nos despedimos de nuestros familiares. Puede entenderse que desde ahí comenzó, porque aún en Venezuela tuvimos que, entre comillas, cuadrar con algunos contactos para que la Guardia Nacional Bolivariana no nos detuviera en el camino, dijo Chechus Álvarez. ¿Y qué llevaban? Cada uno de los viajeros, maleta, murral, ¿qué se llevaron para poder pasar el Darién? La mayoría llevábamos una mochila de camping. Salvo César, que llevó solo una mochila convencional, como lo que llevas al colegio. Nos contó el nacido en el municipio Torres del estado Lara. Aquí estaban en un campamento de la ONU los muchachos, los caroreños, que, bueno, como ya ustedes allí lo escucharon, comenzaron la travesía el 14 de julio. Esta travesía al salir de acá de Venezuela. Muchos de los migrantes que atraviesan Darién sufren violencia sexual durante el recorrido, siendo los adolescentes y las mujeres las principales víctimas de los delincuentes que controlan la peligrosa zona entre Colombia y Panamá, donde confluyen varios ríos que incultan el tránsito de personas por sus fuertes corrientes, un error al atravesarlos a pie o en canoa y la corriente los arrastra. La temporada de lluvia se agrava la fiereza de los caudales. Hay un cruce que es tan peligroso y donde han fallecido tantas personas que los migrantes y guías lo bautizaron el Río de la Muerte. Es el río turquesa donde suelen aparecer los cadáveres de quienes se han ahogado en el Darién. ¿Qué fue lo más peligroso vivido en la selva? Fue la próxima pregunta y respondieron. Creo que hubo dos ocasiones particularmente peligrosas. Primero, cuando bajamos la montaña de la Llorona, porque debíamos arrastrarnos de nalgas y agarrándonos de las raíces alrededor, ya que el camino era demasiado resbaloso y empinado y alto para intentar ir de pie. El segundo fue antes de llegar al refugio del abuelo, porque nos perdimos en el pantano. Estábamos sin luz, ya era de noche, habíamos botado las carpas por el cansancio, no teníamos comida ni agua. Entonces, desesperados, de la nada salieron dos tipos con linternas, ofreciéndose llevarnos por 10 dólares cada uno. Tuvimos que cruzar en cadena humana otro río, relativamente hondo, de noche y sin saber a dónde nos llevaban realmente. Estuvieron a punto de morir. Todos los días tu vida está en riesgo, pero como íbamos en grupo, intentábamos siempre cuidar uno del otro, por lo que cuando la situación se veía muy peligrosa nos apoyábamos. Creo que eso nos salvó en más de una ocasión de que algo fatal pudiera pasarnos. Y le preguntábamos, bueno, pero ¿cómo entonces hacían para comer y beber agua? Llevábamos nuestras reservas en los bolsos, pero cuando se acabó, bebíamos agua de los ríos, frutas del piso, algunos plátanos que encontramos y mientras caminamos hacíamos recesos de cinco minutos o menos para comer, solo enlatados y seguíamos dándole, relató José Jesús Álvarez, quien se encargó de grabar en video parte del recorrido. Hay otra fotografía que vemos allí en la pantalla de Somos Televisión, ahí iban en un autobús rumbo a Nicaragua. El camino de estos cinco larenses que cruzaron el Darien no terminó en Panamá. El objetivo de ellos era llegar a Estados Unidos y para hacerlo siguieron por la ruta o siguieron la ruta por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. En estos países exigen visas para ingresar y al no tener el documento legal tuvieron que esquivar las alcabalas para poder arribar al destino final. ¿Cuál fue la travesía al salir de la selva hasta llegar a Estados Unidos? La siguiente pregunta. Al salir de la selva llegas a Puerto El Limón, del lado panameño donde los guardias panameñas te van llevando de refugio en refugio hasta Panamá, ciudad fronteriza y de ahí en adelante vas siguiendo tu propio ritmo. Los países que atravesamos fueron Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. ¡Naguara! Increíble. ¿Qué sintieron cuando llegaron a Estados Unidos? Nada. Creo que incertidumbre. La verdadera sensación de libertad se siente cuando la guardia fronteriza americana te pone en libertad plena. Mientras tanto, solo pides que todo salga bien porque manejas muy poca información y además pasas encerrado cinco días. En nuestro caso particular puede ser más o menos con más de 300 personas en una misma habitación con capacidad para solo 90. Si tienen que volver a la selva del Darién, lo harían. No sería lo que nosotros desearíamos como ruta de viaje de nuevo, pero si no hubiera más acción, si la selva siempre te pone a prueba de que estás hecho, concluyó uno de los cinco caroreños, quien tras la larga travesía hoy reside en la ciudad de Houston. Chechus Álvarez, así está en su cuenta en Instagram, donde también está publicando toda la travesía. Denle clic allí a ver si podemos ver parte de este video donde se ve cómo se vive parte de esta travesía de la selva del Darién. De verdad, muchos creen que esto es mentira. He leído por allí que han dicho que eso es solamente cámaras, ciencia y ficción. Pero lo que relata Chechus Álvarez es impresionante, impresionante. Buen día, Daniel. La verdad es que esos cuentos de heroísmo del Darién ya rayan en las fantasías y pantallismo. Después salen en un campamento donde sus rostros no denotan cansancio ni están demacrados. Nos recuerdan aquel famoso del video que cruzó el Río Grande y era un artista. Con esa historia se ganan la visa en los Estados Unidos, dice José Sánchez. Sánchez al 0414-555-9696. 0414-555-9696. Ahí vemos parte de esta travesía del Darién. Esta travesía que, bueno, Chechus Álvarez nos contó sobre lo que vivió. Y, bueno, ustedes interactúan al 0414-555-9696. Sobre el paso del Darién, me pregunto si es más rápido, más económico y más seguro un pasaje de avión para México tener que arriesgar la vida por la selva. Gracias. Cuídense. Bueno, imagínense. Imagínense. De verdad felicito a esos jóvenes que cruzaron la selva del Darién. Todos sabemos los motivos, ya que aquí los jóvenes no tienen futuro. Yo me pregunto, ¿estamos tan mal para pasar por esto? Hay que verle la cara y de verdad colocar las cosas en una balanza para entender y saber la realidad de lo que cada uno también esté viviendo. nada fácil esto del Darién, nada fácil lo que relatan. Por eso les digo, unos creen, otros no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Que eso es solamente fantasía. Fíjense aquí, uno de los oyentes o televidentes nos decía esa conjetura también que cree o no cree en lo que en realidad está pasando. Yo voy a buscar por acá a ver si encuentro lo que dijo un actor venezolano sobre que esto era solamente ciencia y ficción, esto del Darién, para él o para lo que él allí decía. Fue hace algunos días que lo leía, que no creían parte de esto de la selva del Darién. Pero mientras tanto voy a seguir leyendo por acá. 0414-555-9696. Buenos días, mi pregunta es por qué se van por el Darién y no tomar un vuelo a México, como lo ve un vecino de aquí en Cambural. Bueno, me imagino que el vecino tenía la plata. Ah, es que con plata ¿quién no lo va a hacer? Deme la plata del vuelo y listo. Aprovecho que mañana llega Elisaúl y listo, y claro, y así. ¿Quién? No sé, porque con los cuatro dedos de frente, si tengo para irme en un vuelo no me voy a ir por el Darién. De paso con todo lo que se ha leído del Darién. Saludo, buen día. Lo del Darién es fuerte, pasan puros venezolanos, no hay de otra nacionalidad, parece raro, no, como no hay de otra nacionalidad. Está full de otra nacionalidad. ¿Qué dice allí? Chechus Álvarez, pónganle el audio, muchachos. Pues entienda que esta es otra situación de supervivencia. De ahí en adelante, pues mentalícese, sientese la máscara de su incidencia, y si va a este 30 aventuras, hágalo con favor, porque esto es un espacio. Saludos a todos y nos seguiremos tan siguientes. Gente, gente, nos hemos cruzado. Cruzamos ya fue ahora. El vio está pequeño, pero igual hay que mojarse. Gilly, de verdad, gracias por estas crocs. Allá está la migra, ya como que nos vio y viene para acá. Entonces, nos vamos ya a entregar por aquí los sesos del reporte del otro lado a mi gente. Bueno, esto ha sido casi todo por hoy. Y bueno, pues, señores, aquí estamos. Ajá, ahí veían parte, o la parte final de ese video que, bueno, nos hizo llegar Chachus Álvarez en esa conversación que les publicamos en www.noticiasbarquisimeto.com Buen día. Para mí, eso no es quererse uno mismo al pasar esa travesía. En Venezuela lo que hay es que trabajar, no que en Estados Unidos no lo van a hacer. Creo que hasta peor trabajan. Nos escriben acá al 0414 555 9696. No entiendo. Se ven grabando todo el recorrido como si fuera un monólogo y lo cuelgan por todas las redes. ¿Y cómo haces? Hasta para cargar tu celular. Bueno, son parte de las cosas que pasan en el Darién. Imagino que buscó por allí, tal, y pum, cargó el celular o se llevó varias veces. No sé cómo haría, pero es buena pregunta para hacerse a Chachus Álvarez. Es más, yo le voy a hacer llegar a todos estos mensajes a Chachus Álvarez al salir del programa. Buenos días. Estos son unos amigos que se fueron y ya están en México. Esta es una foto de un tramo de la selva del Darién. Me dijeron que ellos se tardaron en pasarla seis días. Son de Caudares Centro. Ah, bueno, fíjate, pero la fotografía no nos ha llegado. 0414-555-9696. Es el teléfono contacto para que usted también pueda interactuar con todos nosotros. Casi todas esas personas que llegan a los Estados Unidos manifiestan ser perseguidos políticos mintiendo para que el gobierno de los Estados Unidos lo refugien. Eso es una estafa. Nos escriben al 0414-555-9696. Bueno, iniciamos con esa entrevista que pudimos nosotros realizarle a Chachus Álvarez, el caroreño que junto a otros compañeros de allá mismo de Carora pudieron entonces, gracias a Dios, a Dios, gracias, pasar la selva del Darién, atravesar países hasta llegar a los Estados Unidos. Aarón Moisés Barrios, César Andrés Terán, José Daniel Oropesa, Andrea Rodríguez y José Jesús Álvarez. Fueron los caroreños que, bueno, atravesaron la selva del Darién, llegaron y hoy en día están contando toda su historia a través de las redes sociales y además la contaron también a nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Anoche hablé con un amigo y me comentó que toda esa travesía hasta Estados Unidos le sale en o hasta 3.000 dólares. ¿Cuánto cuesta un pasaje entonces? Lo que pasa es que no se pueden ir porque no están legales, ¿será? Ajá, pasaporte, visa, tal. Bueno. Buenos días, les recuerdo que para entrar a México requieren de visa, la cual es más difícil de conseguir que hasta la misma americana. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Noticias Barquisimeto. Al regreso mucha más información. Sigan escribiendo al 0414. Ah, ¿no nos vamos a la pausa? Bueno, pero dígame, hábleme, cuénteme. No le dé miedo, Pedro. No le dé miedo. Tranquilo. ¿A quién tenemos en la línea telefónica? O aquí tenemos en la línea telefónica al licenciado José Israel González. Muy buenos días. Feliz día, licenciado. Bendito día, José. Daniel. Amén, amén. Te veo solo. Ajá, con Pedro. Jorge. El Isaú ya llegó de la competencia. Anda en el camino. Viene en el camino. ¿Por el Darien? No, por el Darien, ¿no? Interesante, ¿no? La historia, ¿no? Sí, y difícil, de verdad. Hay quienes no creen esto, licenciado. ¿Perdón? Hay quienes no creen. Sí, a veces hay situaciones inverosímiles, ¿no? Pero fíjate que tú has planteado algo que tiene cierta lógica. Uno escucha relatos de estos chamos y, además, no solamente el relato, sino la forma como abordaron el viaje y parecían más bien unos bollescados. Sí, correcto. O sea, unos tipos que dicen, no, vamos a ver el camping, el turismo de aventura, atravesamos y llegamos a Estados Unidos porque, a diferencia, claro, están los peligros de la celda del Darien y todas las cosas que pasan. Pero yo veo la actitud de ellos y ellos andaban con... Yo creo que manifiestan cierta seguridad de lo que significa, digamos, asumir una trayectoria con tantos peligros, ¿no? Bueno, al momento de grabar se ve la seguridad. Cuando no están grabando, no sabemos por dónde estaban o por qué pudieron pasar. Sí. Yo conversé con ellos el sábado en la entrevista y, bueno, yo lo veía a él muy tranquilo, ¿no? Y le dije, bueno, las preguntas lógicas. Pero fíjate lo siguiente. Para atravesar esa selva, porque no solamente atravesa la selva, tú sabes Escarora, llegas a Estados Unidos y el pasaje más peligroso es el del tapón del Darien, la frontera de Colombia con Panamá, por todo lo que significa eso. Pero ahí hay una mafia que tiene un control absoluto de la zona y que para pasar por la selva de Darien hay que tener mínimo 2.000 dólares. Solo por la selva. Es un cálculo, digamos, muy por encima que uno hace en función de todas las alcabalas que tienes que pasar, lo que tienes que llevar y a quién le tienes que pagar para transitar por esa densa vegetación donde hay ríos, culebras, animales de todo tipo. Y luego tienes que también prever el dinero para seguir la ruta por Centroamérica, atravesar todo México y la frontera con Estados Unidos hasta llegar a Estados Unidos donde cae preso un tiempo. ¿Cuánto vale el pasaje Caracas-Ciudad de México? Bueno, habría que averiguar, pero aquí me escribieron que no cuesta ni 2.000 dólares. No, no llega, creo que cuesta, no llega a 700 dólares. Ah, bueno, imagínate. Aquí me escribieron que 1.200, 1.300. No, te consiguió más barato. Bueno, imagínate. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegas a Ciudad de México venezolano con mochila inmediatamente caes en sospecha de que vas a atravesar la frontera y entonces hay un trámite legal que hay que resolver, no quieres enfrentar a la autoridad. Porque además ese tipo de trayectoria es para evitar todo el tiempo las autoridades y los pasos legales. y yo creo que estos chamos lo asumieron con valentía y con espíritu y aventurero. Sin lugar a duda, yo me baso en la entrevista que les hice, en las respuestas y en los videos y fotos que me suministraron. ¿Correcto? Pero previo a la entrevista tú hablaste con ellos y ya tú salías ya más o menos. Es un trabajo que hace el periódico en colectivo. La gente piensa que no, no, no. Nosotros trabajamos en colectivo. Como siempre lo hemos hecho. Como siempre. En equipo. Somos un equipo de trabajo que nos intercambiamos información y asumimos el criterio de cómo cómo digamos entrar en el tipo de reportaje. ¿Cuáles serían las preguntas a formular? Y tú cuando hablaste con ellos me imagino que sentiste relajado. Vamos a contar la aventura. Es decir, más que una situación muy complicada ellos contaron su aventura y es válido además porque no todo el mundo es decir, no todo el mundo tiene digamos espíritu de escultismo de Boyescao. ¿Entiendes? Bueno, yo fui Boyescao y yo me acostumbré a acampar en el monte pero no todo el mundo está hecho para eso y ellos entiendo que su característica les permitió ese sentido de aventura asumir diferente el paso del Darío. No, fíjense y aquí me escriben el amigo Henry me dice bueno, es que todos esos chamos son preparadores o dan entrenamiento físico o se la pasan entrenando y es parte de lo que ellos contaron allí en esa entrevista. así es pero no todo el mundo tiene esa condición por eso eso le da un plus es más relajada más de aventura que otra cosa así es y hasta el turismo porque fíjense que Jesús Álvarez cuenta ahí al principio el tema de que es una una zona como un parque digamos protegido entre comillas porque nada protegido está porque hay mucha delincuencia pero es como digamos una zona natural privilegiada que tiene Paramá ¿entiendes? entonces él lo ve como ir al carayma pues que es un parque natural con una belleza una naturaleza para para admirar entonces fíjate que uno de los relatos él lo asume así no debe ser la historia de todo lo que pasan por allí por supuesto fíjate Adrián hizo la tarea 430 dólares el pasaje el pasaje aéreo ¿y de vuelta? desde Caracas ¿y de vuelta? no solamente la ida 414 y la vuelta 429 claro 800 y pico pero tienes que comprar y de vuelta sí, sí 900 900 dólares ese es el pasaje vamos a redondearlo 900 ese es el costo del pasaje imagínese sí entonces bueno yo respeto mucho lo que toman esa decisión y cada quien pues sería muy atrevio desde por parte de uno pues descalificar o calificar o sea si tú me preguntas a mí bueno como como dijo yo bueno ni que fuera idiota para hacerlo yo no lo haría tú no lo haría no yo tampoco lo haría por eso así mismo fíjate buen día con 3000 dólares monté un negocio aquí en Venezuela estoy en mi casa y no arriesgo mi vida escriban acá 0414 bueno ese es un punto de vista que es respetable porque además ciertamente tú arriesgas la vida y caes en manos de una mafia que que te puede te puede perdonar la vida o no perdonártela pero los ríos a veces nos perdonan la vida los cocodrilos tampoco ni las quebran pero es cada quien con su realidad pero en todo caso es una historia interesante que contar si por supuesto y que usted puede leerla completa en nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com nosotros nuestra intención no es hacerle propaganda al Darien no por supuesto claro que no con 5 caroleños coterrarios aquí del Ara que sintieron la necesidad de contar su historia y eso es válido que eso es otra de las cosas que mucho se dice licenciado que bueno que es una mediática solamente lo del Darien y es más aquí nos escribían un mensaje ahora parte de la audiencia y nos decía bueno pero debe ser que solamente pasan venezolanos porque es lo que nos tienen ahora abrumados a través de los periódicos digitales de los medios digitales de las web donde bueno es venezolanos venezolanos pasaron el Darien no lo pasaron se quedaron y todo es venezolano es venezolano y no se habla de otra nacionalidad no por ahí pasa de todo por eso lo que pasa es que a nosotros nos impacta más cuando son venezolanos pero y además eso no se hace de buenas a primeras esa gente que controla el Darien que controla el Cabal hay pasos por Centroamérica tienen hasta página web imagínate tú tienes que plenamente contactarlo porque te ponen tarifa por ahí te pasé un video de ayer yo lo vi yo dije bueno es bueno pasarlo porque yo no sé si es en el Darien o no esto es increíble dije yo sí pero bueno pero pero a lo mejor este no está en el Darien pásalo para que la gente lo vea pero en todo caso así debe ser debe haber gente en el Darien así vendiendo productos de primera necesidad en función de lo que lo que vas a requerir en un paso de eso que sea cola, afeitadora, jabón, crema de sal de verdad increíble increíble pero vamos a leer otro nos toca contar la historia así es sin duda sin calificarla sin calificarla que la gente la lea y saque sus conclusiones pero buenos días la gente si es ilusa con 3 mil dólares solo le alcanza para un registro y lo que le espera es candela pero y que vas a registrar no, con 3 mil dólares si se monta el negocio claro que sí uuuh claro por supuesto que sí si se monta un emprendedor con 3 mil dólares monta un negocio y le va bien así es lo que tiene es que dale con fuerza trabajar duro así mismo como me imagino que están trabajando estos caroreños en Estados Unidos claro bueno claro eso se respeta decidieron irse a otro país a Estados Unidos están los amigos a la familia en hacer una nueva vida bueno el sueño americano el sueño americano imagina que yo no entendía lo del sueño americano hasta que me lo explicaron allá ajá y que le explicaron bueno que hubo un maracucho que me dijo que el sueño americano es verdad ajá porque le dicen bueno porque se la pasa con un sueño porque tiene que trabajar 18 horas diarias y ella por eso es el sueño americano y se la pasa con sueño no 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 bueno es un maracucho maracucho que a la tragedia le saca un chiste así es el venezolano así es y más el maracucho no así es que a todos le saca un chiste hay un video por ahí del isleño y que atravesando el darien de quien el isleño el gordo este el isleño que es el chiste ajá bueno hizo un un chiste del darien también hizo un video como si estuviera atravesando el darien y al final se consiguió con el depredador ajá así es ganó venezuela en el domo bolivariano un remozado domo bolivariano que recibió bueno la tonería y pintura que bueno quedó muy bien el domo si no no el domo estaba muy bien no el domo no estaba bien como que no era el no 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 ya el domo era el mejor recinto no 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 pero ya va licenciado como que como me va a decir que no si yo todas las semanas voy para el domo bolivariano daniel como va a estar bien un domo que no tenía aire condicionado bueno era lo único que le faltaba no había que remozarlo había que refrescarlo y verdad que hay que destacar el trabajo que hizo el gobierno regional para para darle un toque porque si no ahí no se iba a poder hacer ese juego no las condiciones de la federación internacional de baloncesto son claras no para hacerlo aquí necesitamos hacer un poner un domo no mentira no era una condición claro no era una condición bueno y como hacías tú ese juego sin aire condicionado tranquilamente se hacía el juego no 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 porque yo conversé con gente vinculada no 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 su palabra contra la mía no y como siempre lo decimos que lo decía nuestro compañero elisaul sequera y bien lo tomé yo también como bandera no importa el color del gato aquí no importa el color del gato con tal que arreglen el patinódromo por decirle un ejemplo y yo estoy seguro que el alcalde lo puede hacer yo estoy seguro que sí lo puede hacer buenos días se requiere invertir en áreas de la salud sin ir muy lejos del cdi de la urbanización la floresta inyectar los recursos necesarios comenzando por arreglar el hundimiento pronunciado que está en la entrada del mismo reportado a las autoridades muchas veces así como por los medios de comunicación es que plata es lo que se necesita todos los días plata es lo que se necesita mira buenos días Daniel esta es la cancha del bloque 3 de la urbanización del obelisco rehabilitada por la empresa privada ¿cuál será esta? la cancha 3 no me llega cuál es la la cancha del bloque 3 de la urbanización del obelisco porque no es la que está en la panadería ¿cierto? estoy haciendo zoom acá a la cancha y no veo que es la que está en la panadería porque la que está en la panadería creo que la rehabilitó a Angel que está detrás del parque del parque la cuchara que está allí en toda la avenida libertador sí porque la que está en la panadería esa la rehabilitó Henry Falcón en su momento cuando fue candidato a gobernador vamos a hacer una nueva pausa al regreso mucho más de noticias a ver qué se mete en la panadería de la panadería en la panadería que se mete en la panadería también en la panadería Regresamos a Noticias Barquisimeto. Nos escriben este mensaje sin decir buenos días, sin saludar ni nada. Escriban, buenos días, épale, ¿cómo estás hermano? Saludos, como ustedes quieran, pero saluden. Den los buenos días. Acostúmbrense a dar los buenos días. A saludar al menos. Bloqueo. Acción defensiva que evita que un atacante tome una posición ventajosa cerca del tablero. Tapón. Cuando un defensa intersecta en el aire un balón proveniente de un lanzamiento. Me imagino que lo dicen por lo que yo dije cuando Michael Carrera allí realizó un bloqueo impresionante que se hizo viral. Allí también se bloquea el paso del balón hacia donde va. Tapón también se le puede decir. Pero decirle tapón no me gusta. Y vaya que lo dije ayer varias veces en la transmisión. Pero luego escuché la transmisión, por ejemplo, de DirecTV, de TVs. Y bueno, los que saben decían bloqueo. Bloqueo. Se escucha. Y yo dije, bueno, sí, se escucha más bonito, decía yo. Se escucha más bonito. Era lo que decía. Pero son válidos los dos. Los dos son válidos. Para esa acción en el baloncesto. 04-14-555-9696 Es parte entonces de los mensajes que nos llegan. Vamos a ver. Acá vamos a leer esto. Ya va. Dejen de perder tiempo. El que sabe, solo necesitamos las tres papas diarias. Hablen cómo vamos a hacer. Y lo del dólar galopante. Y las autoridades de vista gorda. Lo que perjudica a mí nos perjudica a todos. Ingeniero Timagre. No, ingeniero, te he equivocado. Lo que a usted lo perjudica, no a todos lo perjudica. Por ejemplo, usted está diciendo allí que usted no tiene las tres papas. Así lo escribió. Que necesiten de las tres papas. Hay gente que tiene sus tres papas. Gracias a Dios. Así que lo que a usted lo perjudica, no perjudica a todo el mundo. A mucha gente le perjudica que ayer no se hiciera ese juego aquí. Porque necesitaban del esparcimiento. Porque les gusta el baloncesto. Porque iban a relajarse, a distraerse. Porque iban a vender tostones. Porque iban a vender tal. Por los revendedores también hicieron plata. Por muchísima gente. Los cuida carros. No, de ahí salen muchísimos. Así que, ingeniero, lo que a usted lo perjudica, no perjudica a todo el mundo. Nos escriben acá el ingeniero Tim Aude. Necesitamos las tres papas diarias. Bueno. Usted necesita las tres papas diarias. Hay quien, gracias a Dios, tiene sus tres papas diarias y no es lo que necesita. Me escriben al 0414 un término más técnico. Es decir, tapa, no tapón. Sí, sí. Por eso le digo, es que tapón no se escucha bien. A mí no me gusta cómo se escucha tapón. Y ayer estábamos transmitiendo y, bueno, en varias ocasiones me tuve que decir tapón. No encontraba, pero luego en horas de la noche escuchaba a los especialistas en eso del estudio que uno hace. Y, bueno, ellos hablaban de bloqueo. Era lo que decían. Mira, el ingeniero Antonio Menuto nos escribe sobre la situación del Polideportivo del Oeste. Que estaban preguntando y diciendo que por favor ayudaran y le metieran un cariñito, le hicieron una manito al ambulatorio, al Polideportivo del Oeste. Buenos días. Le explico el dosier del Polideportivo del Oeste. Politécnico, correcto. Porque queda allí en lo que antes se llamaba Politécnico, o que la gente le decía Politécnico, hoy en día un expo. Lo inaugura Henry Falcón. Una obra realizada y estaba yo de director, nos dice el ingeniero Antonio Menuto. Luego se entrega a la dirección del deporte de Politécnico. En ese entonces, si mal no recuerdo, el director de deporte era el compañero, el compañero que también es del fútbol. ¿Alirio será? Se me fue el nombre. Pero sé que también fue directivo en ese entonces de la Asociación del Estado Lara de Fútbol. Y luego pasó a la Federación Venezolana de Fútbol también como directivo. Luego se entregó a la dirección del deporte del Politécnico y la vigilancia. Luego nosotros como directiva de Diablos de Lara pagábamos la cancha como escuela. Allí estaba mi hijo y el mantenimiento lo hacíamos nosotros, con ayuda de máquinas de Emica y Maubar con el desmalezado. Ah bueno, fíjense, vio, Emica y Maubar, es alcaldía. Luego cambiaron al director de deporte del Politécnico y desde allí comenzó el deterioro. Ya mi hijo no está en el país, pero salió de esa escuela a Estados Unidos, donde juega. Ahora nadie quiere ayudar, amigo Daniel. Esa es la verdad del Polideportivo del Politécnico, que es el que está allá al oeste de la ciudad. Ahí está. Pedirle a la UNEXPO que lo haga es una mentira gigantesca. Si la última vez hace algún tiempo que fui a las instalaciones de la UNEXPO, qué tristeza. Qué tristeza esas instalaciones de este recinto universitario. Y bueno, y así como la UNEXPO, la UCLA y demás universidades públicas, que hemos por aquí mucho denunciado el abandono en el que se encuentran estas universidades. Entonces, decirle a ellos que le meta la mano al Polideportivo del Oeste, imagínense, es un de más. No, no lo van a hacer. 0-4-14-5-5-5-9-6-9-6. Un cariñito al Polideportivo del Politécnico antes de que se deteriore más. No, imagínense. Yo no veo que eso está por llegar. Al menos que, como antes lo hacían, según nos dice el ingeniero Antonio Menuto, salga de nuevo Emica y salga de nuevo Imaubar y digan, listo, vamos a hacerlo. Así sí. Y lo hacen. Que es lo mismo que pueda pasar con la pista de patinaje. Que salga de nuevo Imaubar el alcalde de Lujonas Reyes y con Emica vaya y la pista de patinaje la ponga bella para la práctica deportiva. Eso también puede pasar. Buenos días, seguimos solicitando el apoyo en cuanto al llamado a las autoridades competentes. Necesitamos alumbrados en todo el sector de Tierra Negra, totalmente a oscuras desde la entrada de Cauca Agüita hasta la Tomatera. Tierra Negra olvidada. Nos escriben acá al 0414-555-9696. Olvidada Tierra Negra. ¿Cuál sería la última comunidad que fue el alcalde? ¿Recuerda usted? Jorge, no recuerda. Adrián, denme por favor esa información. Una de las últimas comunidades que atendió el alcalde del municipio Iribarren, Lujonas Reyes Flores. A ver por dónde anda el alcalde, a ver qué está haciendo el alcalde. Mañana llega Elisaúl aquí pidiendo la cartelera musical de la feria. Así que pendiente todos los que están encargados de esto en la feria de Barquisimeto porque Elisaúl viene con la cartelera musical. Ajá, cuando pase para acá, ese va a venir es cartelera musical y cartelera musical. Como ya en Colombia estuvo en el concierto. ¿De quién fue el que estuvo en el concierto, Adrián? De Santiago Cruz. Entonces ya él viene para acá, pedí que tienen que traer artistas internacionales a la feria. Por cierto, no se ha dicho nada al respecto. Por aquí me escribieron que es donde se pueden inscribir para la carrera del Día de Barquisimeto que se estará desarrollando como todos los años el Día de Barquisimeto. Tengo entendido que una de las sedes es en el Centro Comercial Ciudad Crepuscular. Allí es una de las sedes de la inscripción de la carrera. Sin embargo, bueno, no tengo la información a la mano. Si pueden hacérmelas llegar, le agradecería y también le agradecería la audiencia que de seguro está pendiente para escuchar esa información certera de dónde se puede inscribir para la carrera. ¿Por qué solamente el Estado es quien le mete mano a las instalaciones deportivas? Es que la empresa privada tiene alguna restricción. No todo debería ser el Estado. Pueden haber convenios. Nos escribe el amigo Michael Hermaya. Sí, claro. Esa debería ser la constante o la idea principal. Sin embargo, hay algunas reparaciones que, bueno, debe hacerlo el Estado como tal. Eso debería ir allí ahora mucho más que hay contratos de arrendamiento desde la Fundación del Deporte del Estado Lara para con cada una de las asociaciones deportivas o las personas que van a estar a cargo de las instalaciones en el Estado Lara. Eso debe estar allí, en cada uno de esos convenios que se realizan desde la Fundación para el Deporte del Estado Lara. La señora Petra González nos escribe, buenos días, para saber cómo hago para que me pongan el alumbrado. Ya tiene muchos años. Eso queda en la calle 16 con carrera 25 y 26. Es un callejón, por favor. Nos escribe la señora Petra González al 0414-555-9696. Alumbrado es una de las cosas que más se necesita en el Estado Lara. No solamente en Barquisimeto. Hemos ido a Palavecino. Y en Palavecino la constante ha sido esta de Alumbrado. Un Palavecino que también busca mucho el alumbrado en su municipio. Así está Iribarren y el Estado Lara en sí necesita de ese alumbrado. Una buena inversión, decía el gobernador, que se realizó en alumbrado por exigencias de la Federación Internacional de Baloncesto en cuanto a las transmisiones deportivas para que pudiesen salir al momento. Y bueno, se hizo esa inversión del alumbrado en el domo y en los alrededores del domo bolivariano también. Los alrededores del Estadio Farid Richa también necesitan alumbrado. Allí también se necesita ese alumbrado, tanto para el estadio como para las comunidades que están allí cerca del estadio. Y por eso decimos que siempre es importante el arreglo que se le pueda dar tanto a la instalación deportiva como a lo que ellos llaman el punto y círculo, que es lo que está cerca de cada una de esas instalaciones deportivas. Por eso yo aplaudía lo que realizaron el domingo en el domo bolivariano con lo de la toma deportiva. Ellos lo llamaron clínica deportiva, ya lo debatimos, lo analizamos con el licenciado José Israel González de clínica deportiva, no tuvo absolutamente nada. Pero sí le aplaudo que allí pudo aprovechar a lo que ellos llaman el punto y círculo de ir y disfrutar de esa toma deportiva que se realizó en el domo bolivariano de Barquisimeto. Además que llamabas a las personas a que se acercaran al domo, que vieran todas las remodelaciones que le estaban realizando, todo el trabajo que se estaba realizando y así también invitar a todas esas comunidades que están cerca de esa instalación deportiva. Eso lo aplaudí. Es más, quería ir, no pude ir porque ese día estuve en un torneo de tenis con mi hijo y de verdad salimos muy tarde y no pudimos salir a la hora para poder llegar al evento deportivo. Centro Comercial Trinitarias, Centro Comercial Ciudad Crepuscular y en las pistas de Country de la UNEXPO. Allí las inscripciones de la carrera 14K de Barquisimeto. El amigo Henry, en agua, apareció el amigo Henry. Henry, aquí me dice, mira, tengo tu franela de ultravole, chico. Aparece para también darte la franela de ese evento deportivo. Por cierto, que me escribieron y les decíamos sobre los eventos deportivos que había tenido el gimnasio de los horcones, que me decían que no, que el gimnasio de los horcones, tal. Domingo y lunes, gimnasio de los horcones. Sede de la final de la Liga Fugbe Fugsal Junior. Cuatro equipos que buscaban el campeonato en la categoría sub-18. Cuatro equipos que no eran del ARA, ninguno. Porque ninguno de los equipos del ARA llegó a la instancia final. Final, Huarico, Nueva Esparta, Valencia y Zulia. Eran los estados que tenían a sus representantes en esa final. Y la sede fue el ARA, la sede fue Iribarren, la sede fue Barquisimeto y fue el gimnasio de los horcones. Que recuerdo que me decían, no, que el gimnasio de los horcones no se usa, que tal. Ahí está esa final, otro evento de gran importancia para el deporte venezolano en el gimnasio de los horcones. Con la final de esta Liga Fugbe Fugsal Junior, que vio como campeón al representante de Huarico. Huarico, un estado que aún no tiene equipo profesional en la Liga Fugbe Fugsal 1. Pero entonces queda campeón con sus categorías menores o con su categoría menor. Pero fíjense, de esos cuatro equipos, ningún equipo es profesional. De los que llegaron a la final. ¿Qué pasa con ellos? Y yo lo decía y lo analizaba. Bueno, es que llegan los que en realidad tienen escuelas de Fugsal. Y que como escuela de Fugsal entrenan durante todo el año, durante todos los días. Y por eso tienen la ventaja. Los equipos profesionales de Fugsal aún no tienen esa organización como para entonces tener a sus atletas en constante entrenamiento de estas categorías menores. Así que eventos deportivos por doquier en nuestro estado lar. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa en la mañana de hoy. Recuerden que ustedes pueden seguir informados a través de nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Allí informamos durante todo el día, todo lo que sucede a nivel nacional, regional e internacional. Nos vamos. Nos despedimos. Será hasta mañana cuando estaremos nuevamente con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!